Quiero decirte que The Showsen me tiene muy sorprendido, pues hablemos de The Showsen. Hola, yo soy Poncho López y el día de hoy quiero decirte que hace dos semanas salió el nuevo tráiler oficial de la cuarta temporada de The Showsen. Este tráiler yo ya lo había visto en el mes de octubre en The Showsen Con y claro que en ese momento me quedé con la boca abierta. Ciertamente hay algunas pocas escenas que se repiten del tráiler anterior, sin embargo no deja de ser impactante porque te recuerdo que estamos a un mes de la primera oficial de los primeros capítulos de la cuarta temporada. Pero regresando a lo que te comentaba al principio, hace dos semanas se reveló el nuevo tráiler oficial de The Showsen. Yo me encontraba de viaje y no podía hacer un video y ahorita que lo estoy haciendo me doy cuenta de que lo puedes encontrar doblado al español latino directamente en el canal de YouTube de The Showsen Latino. Y sí amigos, esto me está volviendo loco. Te digo por qué. Esto no había sucedido jamás. El año pasado todos los tráiler fueron totalmente en inglés y la primera de la tercera temporada fue totalmente en inglés. Y muchos de ustedes se quedaron con las ganas de ver The Showsen por mucho tiempo la tercera temporada porque no estaba en español. Pero al ver que este tráiler está doblado al español latino y también que hay noticias de que habrá países y ciudades de Latinoamérica que tendrán la premier oficial de la cuarta temporada de The Showsen, me tiene totalmente sorprendido. Espero que tú y que yo tengamos la oportunidad de muy pronto ver todos estos capítulos porque yo muero de ganas. Y bueno, con esto que te acabo de decir, nuevamente como ya lo hemos hecho, voy a grabarme viendo este tráiler junto contigo para ir reaccionando juntos. Y te digo, no sé por qué estoy un poco nervioso, incluso se me pone así la piel chinita porque lo voy a ver en español. Sí amigos, me conmoví. Y es que siempre me escribían ustedes que se los doblara yo y que se los tradujera. Y pues esto ya está hecho por The Showsen. Un aplauso. Pues ya no esperemos más, vayamos a verlo. Una, dos, tres. Esas escenas no son nuevas, ya las habíamos visto en el teaser pasado. A ella. Y la fiesta también, es repetido. Pero como quiera que emocionó. Eso, vuelvo a decirles que... Ay bueno, eso sí es nuevo. Ya habíamos visto como secciones, pero ver a Jesús tan relajado, qué lindo, ¿no? Al menos, no siempre. Rama nuevamente, todos reunidos. Eso sí es nuevo. La oscuridad que se acercaba. Lo del aliento, ¿no? Ya les había hecho... Todo parece indicar que ahora queremos lo mismo que quiere Pilatos. Los altos dirigentes de cada distrito deben cuestionar y poner a Jesús en evidencia. Poner a Jesús en evidencia. No puedo dejar de pensar cómo podría hacer las cosas con más rapidez y eficiencia. Mereces un salario por el trabajo técnico que realizas. Al menos así tendrías asegurados los recursos para continuar la misión. Tenía muchas dudas de Judas. Sabemos que va a pasar a futuro, pero... Te dije que les dificultaras la vida a los seguidores de Jesús. Quinto, enojado con Gallus. Eso es nuevo para mí. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará. Eso creo que es nuevo para mí. ¿Qué? ¿Domingo de Ramos? ¿Por qué nadie controla a estas personas? No, no, no. ¿Qué? Ay, qué lindos. María Jesús agarró gran mano. Eso también ya lo había visto. Lo que les acaba de suceder, todo se va a poner peor. Ahora que estoy aquí... Eso también ya lo había visto. La muerte física no interrumpirá nuestra vida. Bueno, no. Que removieran la roca, eso sí es nuevo. ¡Lázaro! ¡Levántate! Recuerdo cuánto deseamos que hubiera otra forma. Lázaro. Y en retrospectiva yo también. No manches. Sigo sin entender por qué tiene que ser así. Juan, no, ya te va a matar. La otra María. Nos diste entender que así serían las cosas. Con tu forma de vivir. Ay, Jesús llorando. Hombre de dolores. Por Lázaro. Conocedor del sufrimiento. Febrero 22. No lo puedo creer. Yo no sé si lo que vi en The Shows and Con se me olvidó totalmente. Pero sí siento que hay escenas en este video que no había visto. No, ya lo quiero ver. A ver, nuevo para mí, según yo. Lo de Ramos, lo de que están en Jerusalén, lo que removieron la roca de la tumba de Lázaro, el llanto muy evidente de Jesús, la pelea de Gaius y Quintu. Son muchas cosas. En verdad me quedé sin palabras, amigos. Necesito sentarme estos días a ver cada escena para poder hacer un nuevo video de teorías y podértelo traer a ti. Pero déjame en los comentarios de este video qué te ha parecido este trailer y también qué te ha parecido poderlo ver en español latino. Como ya te comenté, próximamente te traeré más videos y adicional ya se viene la cuarta temporada. Este canal va a tener videos cada vez más seguido. No te vayas a ir de este video sin dejar un super like y tampoco te vayas a ir de este video sin dar click en el botón de suscribirse ya que todos los elegidos podemos hacerlo. Nos estaremos viendo en los próximos videos. Y así como Jesús dijo en la serie, sígueme y verás más. Adiós.